Yo soy María Fernanda Huerta González, tengo 18 años y soy de la Ciudad de México. A mí me gusta mucho la química ya que desde tercero de secundaria tuve una profesora muy buena. Realmente toda su teoría y todo lo que trabajábamos me gustaba muchísimo. Por eso actualmente estoy estudiando química farmacéutica biológica. Me gusta estar en los laboratorios, hacer experimentos, mezclar sustancias. Además de la química, mi vida la mezclo mucho con el fútbol, porque es algo que me apasiona desde que tenía como cuatro años. En un principio mis papás como que no apoyaban mucho porque pensaban que era como un deporte para hombres. Y además mi mamá quería que fuera bailarina de ballet. Entonces mi abuelito fue como el que dijo, no pues déjenla jugar en mi equipo, yo la apoyo, yo la llevo a los partidos y a los entrenamientos. Yo le prometí que iba a cumplir el sueño de ser futbolista porque a pesar de que es mi sueño, también era su sueño de él verme debutando en primera división. Lamentablemente mi abuelito fallece hace 13 años. Fue un golpe muy duro para mí porque por él fue que empecé a jugar fútbol y pues ahorita estoy aquí en debut de FC. A pesar de que soy una de las más pequeñas de aquí, yo le voy a echar todas las ganas. Soy una persona que nunca se rinde y siempre va por todo y a pesar de las derrotas yo siempre busco salir adelante. Y esto va por mi abuelito y va por toda mi familia para que me vean triunfar y es mi sueño, entonces también lo deseo con todo mi ser. ¡Gracias!